Soy Raquel Villarrasa, tutora de la Especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. Me acompaña Jorge Rivadeneira, que es nuestro residente, residente del segundo año de la especialidad. Únicamente queríamos introduciros cómo es nuestro servicio de rehabilitación. Es un servicio que trabaja en dos ámbitos, en el ámbito de la consulta externa y en el ámbito hospitalario. Es un servicio transversal que da soporte a todos los servicios del hospital. Nuestra consulta está organizada en unas áreas de subespecialización. Destacaría el área de intervencionismo. Es un área referente de este ámbito. El intervencionismo que nosotros ofrecemos abarca desde el tratamiento de la espasticidad mediante infiltración con toxina botulínica, las infiltraciones musculoesqueléticas y cagulladas y los bloqueos nerviosos como tratamiento del dolor. Y en el ámbito hospitalario nosotros trabajamos y fomentamos el trabajo interdisciplinar. Participamos en diferentes comités del hospital, en el comité de mama, en el comité de neuroortopedia, en el comité de parálisis facial y por otro lado también fomentamos la formación de nuestros residentes ofreciendo formación en el extranjero en el último año y también fomentando aquellas rotaciones externas que puedan ser de interés de nuestros residentes. A partir de aquí, pues me gustaría responder. Jorge y yo estamos para cualquier duda que tengáis sobre las rotaciones, sobre la formación en nuestro servicio, así que adelante. No sé si nos queréis preguntar algo, alguna duda. Si no, igual explicar un poco cómo es la rotación, los diferentes años que se tiene como como residente en rehabilitación. El primer año, por ejemplo, se pasan los tres primeros meses en el servicio, se hace una inversión en el servicio de rehabilitación y posteriormente se hace rotaciones en el hospital. Se rota sobre todo por reumatología, diagnóstico por la imagen, neurología, electrofisiología, en la UCI quirúrgica y bueno, la idea es adentrarse un poco en los temas que se va a ir viendo en el R2 y R3, patologías que se pueden ir viendo durante el desarrollo de la especialidad. Es un poco idea. Y R2, R3 ya se pasa más tiempo en el servicio, aunque también se hacen rotaciones dentro del hospital, como por ejemplo, clínica del dolor o suelo pérmico. Es un poco, creo que sobre todo responder dudas que tengan o inquietudes que les genere la especialidad y sobre todo aquí en el hospital. Yo añadiría para los que no conocéis demasiado el perfil, el contenido del médico rehabilitador, deciros que nuestro papel fundamental es la valoración y el diagnóstico funcional del paciente. Nuestra valoración es una valoración integral. No solo actuamos en el planteamiento del programa de rehabilitación, sino que fomentamos la prevención, la rehabilitación. De hecho, en nuestro servicio tenemos varios programas de rehabilitación antes de la cirugía digestiva, en pacientes oncológicos, en pacientes que están pendientes del trasplante de médula ósea. Y también yo pienso que algo que nos diferencia o que es propio de nuestra especialidad es el papel integrador de trabajar con otros profesionales sanitarios. Es un trabajo de equipo. Trabajamos con fisioterapeutas, trabajamos con logopedas, con terapeutas ocupacionales. Un poco nuestro papel es ya no lo que os he dicho, la valoración funcional, el diagnóstico funcional del paciente, sino también plantear unos objetivos de tratamiento, marcar unas directrices. El pronóstico funcional es muy importante y de alguna manera pues cohesionar todo este equipo de profesionales para conseguir que aquel paciente consiga ya no solo el nivel funcional máximo después de un proceso ya sea médico o quirúrgico, sino también luego que se integre en la sociedad y que participe en la sociedad. Es un concepto biopsicosocial también. Como os he dicho al principio, también nosotros ofrecemos formación a nuestros residentes en aquellas áreas que sean de su particular interés. Hay unas rotaciones externas que forman parte de lo que llamamos el itinerario formativo, como es la rehabilitación infantil. Lo que es la formación en el contenido de rehabilitación infantil se realiza durante dos meses en el Hospital de San Juan de Dios de aquí de Barcelona. Esto se hace en el periodo del tercer año de residencia y, por otro lado, también hay la formación de neurorehabilitación en el Instituto Gutmann. Entonces, allá hay dos áreas. Hay el área de lesionados medulares y el área de daño cerebral y también es una formación que se hace en el último año de formación en R4. Hay una pregunta. ¿En qué se contrasta con otros entes? Por ejemplo, Vallebrón. ¿Puedes contestarlo tú? Bueno, a ver, Vallebrón, yo ya os he comentado al principio que el servicio de rehabilitación del hospital clínico estamos en dos ámbitos, en el ámbito de consulta externa y en el ámbito hospitalario. En el ámbito hospitalario actuamos como consultores. No tenemos capas propias, pero damos soporte a todas las especialidades. Y entonces, nosotros lo que hacemos es valorar a los pacientes y marcar el programa de rehabilitación durante su estancia hospitalaria. También, de alguna manera, marcamos una continuidad en el proceso asistencial, porque una vez hemos valorado al paciente, si el paciente al alta debe seguir un programa de rehabilitación ambulatorio, el seguimiento lo hacemos en consulta externa de nuestro servicio. Vallebrón es otro esquema o planteamiento de servicio de rehabilitación. Ellos tienen consulta externa y camas propias en donde desarrollan todo el proceso asistencial. Pero en lo que es la esencia, el concepto de la especialidad es el mismo, sobre todo de cara a la formación de los residentes, porque los residentes en clínic se forman tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de consulta externa. Igual, tal vez algo un poco más puntual, es el tema de las guardias. Difieren un poco cómo están organizadas, igual como ejemplo en el Hospital Vallebrón y nuestro hospital, porque nosotros hacemos guardias el primero y el segundo año a nivel de traumatología, en las emergencias de trauma. Vallebrón lo tiene diferenciado en el que hay dudas en guardias propias, desde R2 y el R1, pues hacen rotaciones en tres servicios diferentes. Entonces, a partir de R2 ayudan a guardias en el servicio de rehabilitación, nosotros hacemos guardias con los traumatólogos. Eso también como algo puntual, es una de las diferencias que tenemos específicamente con el Hospital Vallebrón. También siempre se hace esta pregunta comparativa, ¿no? Vallebrón con otros hospitales. Vallebrón es un servicio muy numeroso. Nosotros en nuestro servicio de rehabilitación tenemos la doctora Saradashi, que es la jefa de servicio, y luego hay seis especialistas. Cada uno está subespecializado en diferentes áreas, como he dicho al principio. Hay un área importante de intervencionismo, pero luego hay un área de rehabilitación oncológica, rehabilitación de patología musculoesquelética y neurorehabilitación. Bueno, un poco serían los, y me olvidaba un cuarto pilar, que es la rehabilitación cardiorrespiratoria, ¿no? Un poco estos son las cuatro áreas en donde está sustentado nuestro servicio. ¿Por qué el año pasado no? ¿Cupo de res? ¿Cupo de res? Sí. ¿El problema de Cupo? Sí, a ver, esto en concreto, el detalle lo desconozco. Ya sabéis que el Cupo restringe el acceso a todas las plazas. Esto es algo que desde el Ministerio se determina y se consensúa con las Comisiones Nacionales de la Especialidad. Nosotros en nuestro servicio, ya lo habréis visto, ofrecemos una plaza, tenemos un residente por año, cuatro residentes en total, y... y bueno, es la oferta que hacemos nosotros este año. Yo destacaría algo. Es verdad que somos... es un servicio con seis adjuntos. Lo bueno de tener esa cantidad de adjuntos es que, como residente, tienes mucha atención de todos los adjuntos, y, por ejemplo, a nivel de intervencionismo o el uso de ecografía. Por lo menos yo puedo hacer mucho. Es por esto. Al ser pocos adjuntos, o un número más pequeño de adjuntos, compararlo con otros servicios, te van a poner mucha atención, van a estar mucho más enfocados en lo que tienes que hacer. Y, pues, también la enseñanza en ese sentido es un poco más personalizada, por decirlo de alguna manera. Creo que eso es algo bueno del servicio. El residente se suele quedar en el clínico al acabar la residencia. Nos gustaría y, de hecho, también os diré que es un servicio que está creciendo y es un servicio que hay, pues, adjuntos de diferentes generaciones y, por tanto, el residente en un futuro, si se convocan plazas, pues, se podría quedar en el clínico. En este momento, nuestros residentes están en otros órganos en otros hospitales. Tenemos, ahora, pues, recuerdo a la doctora Natalia Rodríguez, que fue la primera residente que tuvimos en Clínic, que es la jefe de servicio del hospital de San Juan de Dios, del servicio de rehabilitación. Y también os puedo decir que los residentes están ocupando posiciones, pues, de importancia profesional en otros hospitales. ¿El horario de trabajo? Bueno, el horario son 40 horas, que se tiene que cumplir. Por lo general, el horario es de 8 a 3. El horario va de 8 a 3 y hay un día que se tiene que hacer las tardes también para cumplir el horario de 40 horas. Y, bueno, evidentemente hay días en los que se tiene guardias y se libra la guardia. Eso también es importante. Sí, bueno, en cuanto al horario de trabajo, es cierto que, en función al horario del servicio que rotéis, también estas 40 horas, pues, adaptan a los horarios de cada uno de los servicios. En principio, nuestros servicios, como os ha comentado Jorge, es una tarde a la semana para completar estas 40 horas. Pero hay servicios en el hospital que tiene un horario que va de 9 a 5 de la tarde. Laborales han aumentado en Barcelona. Yo creo que hay mucha oferta laboral en Barcelona en diferentes niveles asistenciales, ¿no? Tanto en público como privado. Exacto, público, privado, en la actividad mutual, en hospitales comarcales. En este sentido, yo creo que hay una oferta laboral interesante cuando acabéis la residencia. Esto es contestar a Jorge. Que ya lo pasé. Sí, sí se puede vivir con el sueldo de residente en Barcelona. Es verdad que es una ciudad un poco más cara al compararla con otras ciudades de España, pero se puede vivir. Yo de momento no he tenido problema para vivir con el sueldo que tengo. Y a breve rasgo, sí, sí puedes vivir. Y vives, no, vives bastante tranquilo, de hecho, con el sueldo que tienes. Dependerá también del tipo de vida que tengas, pero es lo que te digo. Se vive tranquilo. No está mal. De hecho, el clinic tiene la ventaja de que a sus residentes el sueldo, el salario es un poco mayor, por lo menos en Cataluña, que el de otros hospitales. Entonces, eso también es una ventaja. Te ayuda a vivir un poco mejor. Pero sí, puedes vivir con el sueldo. también comentar que es un hospital que está en el centro de Barcelona. El que no conozca Barcelona, el hospital clinic está en la zona de la Champla y es una zona muy bien comunicada con todos los servicios y contrasta quizá con hospitales que están más en el área de la periferia de Barcelona que muchas veces el desplazamiento, el acceso es más complicado. ¿El catalán es un impedimento para desenvolverse en la especialidad o con los pacientes? Bueno, a ver, ya sabéis que aquí en Cataluña, en el hospital, el catalán es el idioma vehicular. también te diré, os diré que aquí en Cataluña hay bilingüismo, por tanto, con los pacientes os podéis dirigir tanto en castellano como en catalán y yo considero que no es un impedimento para desenvolverse en la especialidad. Jorge, puede contestar lo mejor que yo. Realmente, por lo menos desde mi parte, no he tenido problemas con este punto especial, con el catalán. de hecho, muchos pacientes te preguntan si están hablando catalán, te ven que probablemente hay alguna palabra que no entiendas o te puedes entender un poco más, si prefieres que te hablen español o si los entiendes bien. Pero no, no he tenido ningún problema, de hecho. No, no es un problema para desenvolverse, por lo menos, en la especialidad aquí en Barcelona o bueno, considero eso. y está bien aprender de hecho el catalán también. Creo que ese es un plus también que tienes si te interesa aprender catalán pues está muy bien también. Yo os invitaría a que si tenéis alguna duda más, si queréis conocer el servicio, que os acercaseis a la calle Casanova 160 BIS que es donde está ubicada la consulta externa del servicio de rehabilitación. Allá podéis pedir por Jorge, podéis pedir por mí, Jorge Riva de Neira, Raquel Villarraza, cualquiera de los otros especialistas del staff. Estaremos encantados en ampliar un poco las dudas que tengáis o que puedan ir surgiendo y que lo podáis conocer. Esa pregunta no sé si tienes que ¿cuánto parece ser representado del punto del no ser guardado de la ciudad? Claro, es que esto es... Esas mismas depende... Claro, esto es difícil contestarlo porque depende de los horarios, depende de los hospitales... No me atrevería a decirte una cifra, un sueldo base. Porque hay variaciones estos conceptos que yo te he dicho. Sí, por supuesto. Mañana ya os ha llegado, son las jornadas de puertas abiertas. En esas jornadas primero hay un acto en el Paraninfo, un acto institucional, y luego a partir de las 11 los tutores de los diferentes servicios estaremos allá para acompañaros al servicio y para que lo conozcáis físicamente, para que acabemos de resolver las dudas que tengáis. Mañana concretamente Jorge estará saliente de guardia, pero el viernes puede estar con vosotros y ampliaros la información que yo mañana os pueda dar. Es decir, que mañana y el viernes son dos días que podéis venir al servicio, mañana a partir de las 11 que es cuando hay las jornadas de puertas abiertas, y el viernes de 9 a 2 podéis pasar y ya os digo que hay que casa 960 y pedir por Jorge Riva de Neira o por Raquel Villarraza y presentaros. Y a partir de aquí encantados en enseñaros el área de fisioterapia, el área médica, el área en donde se realice el intervencionismo y ampliar toda esta información que estamos comentando. Como residente tienes que cubrir 40 horas en rehabilitación como tal en el servicio de rehabilitación el horario va de 8 a 3 como tienes que cubrir las 40 horas de un día que haces las tardes. Ese día dependerá del adjunto que esté en la tarde y también depende hay días por ejemplo que salgo de guardia y no me puedo quedar en esa tarde pues le dije otro día. Pero la idea es cubrir 40 horas. De ahí era lo que decía la doctora Villarraza dependerá del servicio en el que está rotando. Hay servicios que tienen horarios de 8 a 5 hay otros que hacen de 8 a 3 dependerá del servicio pero tienes que cubrir las 40 horas. Esa es un poco la idea y bueno tienes las guardias que son mi guardia empieza a las 4 en el servicio de trauma y es hasta el siguiente día hasta las 8 y tienes la posguardia para descansar un poco. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno yo lo que hemos dicho mañana es el día de las jornadas de puertas abiertas el servicio está a vuestra disposición pensar si hay alguna duda más que nos queráis plantear físicamente y yo creo que es bueno si tenéis disponibilidad conocer el servicio de rehabilitación porque como os he dicho hay un hecho diferencial con otras especialidades nosotros formamos un gran equipo de profesionales y también el contenido profesional del médico rehabilitador difiere en el concepto que se tiene de un internista o de otra especialidad porque básicamente nosotros es una valoración integral del paciente es un diagnóstico funcional es una previsión de una planificación de un tratamiento con unos objetivos funcionales y luego ya esto se traslada en la integración del paciente en su ámbito laboral social y participativo es lo que decía al principio el concepto biopsico-social de la especialidad y creo que esto pues bueno es es una especialidad que barca una diferencia y que tiene un atractivo que creo que es muy interesante para el profesional que se dedica a esta especialidad es un hospital muy puntero a nivel de investigación tiene muy buenos servicios entonces siempre quisieron ir al hospital clínico por lo menos y porque rehabilitación creo que es un poco lo que explicaba la doctora Vilarraza es una especialidad diferente al resto de especialidades por el hecho de que tienes que valorar la funcionalidad del paciente creo que ese es un plus al momento de trabajar bueno cuando vi las jornadas igual de puertas abiertas vi que me gustaba mucho lo que hacían en este hospital y pues decidí venir acá y me parece una buena buena elección eso no sé si contesté la pregunta bueno yo creo que mañana las dudas que haya se resolverán y recuerdo mi disponibilidad sería toda la semana mañana pasado y el viernes pero Jorge por circunstancias profesionales de trabajo el viernes puede dedicaros toda la mañana a comentar o profundizar estas dudas que habéis expuesto ¿no? así que en principio pues esperamos que mañana alguno de vosotros los visitéis y si queréis hablar con Jorge el viernes le estará toda la mañana en el servicio gracias a vosotros gracias 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 por ver el video